¡Hola a todos amigos y amigas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Muy chicos, como siempre yo soy Carlos y el día de hoy les traigo un video especial que muchos de ustedes estaban pidiendo y bueno, hoy les quiero compartir cuántos mandos o gamepad tengo yo actualmente, cuáles son sus pros y contras, así como también cuál te recomiendo, ¿no? Así que bueno, quédate aquí en este video porque ya comenzamos. Bueno amigos, en este caso vamos a ir desde los más usados en el canal hasta los que menos utilizamos y bueno, en este caso para empezar tenemos el GameSir G4S, como les decía es el mando más popular que tiene esta compañía hasta el momento, aunque ya hay algunos nuevos en pre-venta que están muy interesantes y que bueno, próximamente traeremos aquí al canal, ¿no? Bueno amigos, este mando creo que es el más, bueno, el que mejor construcción tiene, básicamente como podrán ver estamos basados en los controles de Xbox, como una vez que en el 360 y el del One, tiene mangos ergonómicos como pueden ver con este como color gris, con una especie de goma, lo cual permite que el agarre sea pues más cómodo. También te comento que el soporte para colocar el smartphone es de 5.5 pulgadas y viene directamente en el mismo gamepad, así nada más hay que levantarlo y ya podrás ahí colocar tu teléfono, ¿no? Este gamepad es compatible con sistemas operativos como son Android, Windows, PC, Steam y PlayStation 3, ¿no? Tiene una batería de 800 mAh, la verdad es que bueno, el mando te dura aproximadamente, a mí en mi caso con un uso normal, aproximadamente unas 3 semanas, ya a las 3 ya como que empieza a tener un poco de batería baja y la verdad es que el mando también, bueno, para jugar en consola está súper bien, sobre todo en PC creo que está muchísimo más inconveniente, básicamente porque si has jugado a un Xbox o has tenido consolas similares, te darás cuenta que el mando se siente súper cómodo y ahora bien, pues en Android también es súper perfecto para jugar, también está súper bien, la manera de conectarse es igual por Bluetooth, se conecta súper rápido y te comento que el precio de este mando es de 50 dólares y bueno, te dejo aquí en la descripción un enlace para que lo puedas comprar directamente, ¿no? Así que sí, enlace en la descripción de este video El siguiente mando chicos que vamos a ver el día de hoy se llama el Gamesir G3S, la versión anteriormente al que vimos en este video Como pueden ver chicos, el diseño es muy diferente pues al gamepad anterior, ya que básicamente en este caso la construcción es totalmente en plástico lo único es que el plástico de buena calidad se ve resistente, pero también te comento que el soporte, aunque viene incluido pues en la caja no viene digamos como que montado o instalado sobre el mismo gamepad, se debe colocar por separado con un seguro aún así el mando está muy bueno, este mando chicos como pueden ver se ve bastante extraño visualmente, pero está muy cómodo de hecho, está muy ligero sobre todo además de que bueno, también es bastante compatible como el anterior, se puede usar también en Android, en Windows, en Steam, en Playstation 3 y también igual que el anterior viene con vibración, en este caso la batería es un poquito más baja en la potencia tiene una batería de 600.000 amperios, pero su precio también es más barato obviamente, tiene un precio de 36 dólares, ¿no? por lo que también es una muy buena opción para jugar en Android o inclusive también en PC, ¿no? o en Playstation 3 si es que tienes, ¿no? por supuesto te dejo un enlace de compra en la descripción de este video y bueno chicos, el siguiente gamepad que vamos a ver el día de hoy es el GameStreet 1S, el más reciente lanzado por la compañía en este caso también tenemos un estilo como que pues en goma o recubierto en goma para ser más preciso más que nada parecido directamente al mando de la Playstation como pueden ver chicos, este mando también tiene el soporte para colocar el smartphone pues ya directo en el mismo mando también cuenta con una batería de 600.000 amperios y la compatibilidad también es bastante buena en este caso podemos conectarlo tanto a un Android como a Windows, a Steam y también directamente a Playstation 3, ¿no? la verdad es que este mando es el que menos uso, más que nada porque bueno, a la hora de colocar lo que es el smartphone sobre el soporte pues como digamos está un poco justo, en mi caso digamos llega a aplastar el botón de encendido y el botón de volumen por lo que bueno, debo colocarlo un poquito más a la orilla, hacia la izquierda para que no se presione y siento que eso no se ve tan estético en los videos y es por eso que no lo utilizo tanto pero como mando funciona perfectamente, tanto en PC, en consola o en Android y de hecho el mando está, pues de hecho muy económico, tiene muy buena calidad tiene un precio de 40 dólares y por supuesto en la descripción te dejo el enlace de compra para que lo puedas ahí checar y bueno, veas si te conviene este mando, ¿no? vamos ahora con el más reciente gamepad que trajimos aquí al canal, en este caso es el FlyDigi X9ET como les decía chicos, este mando es bastante diferente a los demás sobre todo en el diseño, ya que este sí es prácticamente igual al de la Xbox One como pueden ver su diseño es puro plástico de hecho es un poco más delgado o no tan sólido como los anteriores pero también igual cuenta con su soporte por separado para el teléfono incluido en la misma caja y este mando lo único que tiene como que malo es que funciona con baterías AA, baterías externas es algo que debes tomar en cuenta, ¿no? que los otros mandos tienen batería pues ya incluida o batería interna, ¿no? otra cosa es que el mando tiene incluido también su propio remapper para poder jugar pues cualquier juego con este mando ya sea juegos que no tienen soporte nativo para gamepad o juegos que directamente no tienen controles en pantalla podrás pues mapearlos con este dispositivo y bueno, mediante un tutorial que tendrás en la descripción un ejemplo ahí podrás ver una tarjeta como se hace puedas directamente pues ir a ese video para que tú veas cómo se utiliza el remapper, ¿no? es una cosa que muchos de ustedes me preguntaban en los mandos de GameSeer si traían el remapper incluido o así en este caso creo que es una ventaja ya que en este caso el remapper viene incluido y en los de GameSeer se vendía por separado, ¿no? este mando funciona bien, no me ha dado ningún tipo de problema de hecho en el video original muchos me comentaban que no se veía como que lo estaba jugando y de hecho sí porque me empezó a fallar la batería y como pueden ver aquí funciona perfecto eran las baterías que compré de esas baratas y bueno, aún así el mando duró como unos 3 días más o menos ya con las mismas pilas y bueno, de hecho lo que me gusta del mando es que es súper ligero no cansa la mano ni nada y como ya he jugado en Xbox pues se siente bastante, bastante cómodo solamente lo único que no me gustó aparte de las baterías es que solamente es compatible con Android y iOS en algunas ocasiones he visto que lo pueden conectar con PC pero yo lo intenté de muchas maneras y nomás no pude entonces creo que si lo quieres para jugar en Android pues está muy recomendable y tampoco es tan caro, el precio es de 34 dólares y adivina, en la descripción te dejo un enlace para que lo puedas checar y bueno, si quieres ahí directamente comprarlo y bueno chicos, por último un mando que muchos de ustedes me pedían me sugerían, otros datos me preguntaban si aún funcionaba o aún lo recomendaba y pues sí chicos, este mando es el Terius S3 un mando clásico y de hecho es el más económico de todos los que tengo pues yo personalmente de hecho también te comento que este fue el primero que yo compré para aquel primer video de juegos para Gamepad y bueno, la verdad es que está muy bien para el precio que tiene obviamente la calidad es muy básica es decir, es plástico de una calidad básica no es un plástico de mejor calidad por ese precio la batería es de 420 mAh y a mí personalmente me dio una duración aproximada de 3 horas también te comento que este mando funciona tanto en Android como en PC solamente que en PC a muchas personas vi que les dio muchos problemas para conectarlo es decir, en algunas PC se podía conectar en otras no como que bueno, ahí es algo que debes tomar en cuenta si lo quieres usar para PC y también un caso que me pasó a mí particularmente es que cuando el mando llegó directamente no funcionaba, básicamente eso no funcionaba, no encendía por lo que tuve que desarmarlo y cambiar la batería por otra que había por ahí y bueno, como te digo fuera de esos detalles el mando pues estaba pasando bastante bien creo que lo del error de la batería fue algo que me pasó a mí particularmente no creo que sea un error general es decir, como que fue un error de uno de cada diez que puede llegar a pasar algo así pero te comento que el mando solo vale nueve dólares obviamente no esperes mucho pero por nueve dólares creo que está decente pero creo que solo te recomendaría para jugar pues en lo que es este Android no te recomiendo mucho para jugar en PC igual te dejo un enlace de compra en la descripción de este video y bueno amigos hemos llegado al final de este video como siempre espero que les haya gustado recuerden que si fue así pues bueno pueden dejarme su gran like a este video también por supuesto pueden comentar que opinan cualquier duda que ustedes tengan como siempre ven en la caja de comentarios de este video también les comento que bueno este video fue básicamente para mostrar los gamepads que tenemos aquí en el canal porque siempre era la misma pregunta ¿qué gamepads me recomiendas? entre este y este ¿cuál es mejor? y bueno creo que aquí es básicamente cuestión de gustos la capacidad económica que ustedes tengan y para qué lo quieran utilizar personalmente yo te recomiendo que si lo quieres para jugar en Android te vayas por uno de los mandos de game si son un poco más caros pero creo que por lo que lo puedas usar después si quieres en PC o inclusive en consola están bastante bien baterías recargables y bueno lo mejor es que tienes el soporte de la propia empresa para poder pues adquirirlo o la resolución de algún problema que tengas ¿no? los otros mandos son baratos sí pero bueno no tienen tanta garantía sobre todo el Terio S3 creo que es el que menos garantía tiene sí reclamé eso de la batería y nunca tuve respuesta pero aún así el mando logré hacerlo funcionar te digo fue un problema que me dio a mí particularmente entonces no creo que todos lo tengan conozco gente que aún lo tiene y le funciona perfecto pero que sepas que bueno obviamente hay de calidad a calidad y bueno para que tengas este pues como noción o una pequeña idea de qué mando pueda ser mejor para ti dependiendo tus necesidades o para que lo quieras ¿no? espero que este video te haya servido como siempre no olvides dejar tu gran like compartir suscribirte a este canal hacer clic en la campana y las notificaciones para que así no te pierdas nada ¿no? y bueno vamos a ir con los saludos del día de hoy saluditos para Tecmo oh my god también saluditos para Jesús B saluditos para PepePlays Android y saluditos para Don Pepe Ortega y pues nada chicos como siempre yo soy Carlos y este es su canal Android Yodosys y ustedes ya lo saben nos veremos en un nuevo video bye bye Chau Chau